Grupo de Oro Presenta Para llevarse partida Pero mira que prometen las perlas de la Virgen Pero mira que prometen para poder joder Joden y joden y vuelven a joder Joden los ches partidos para tener poder Pero mira que prometen las perlas de la Virgen Pero mira que prometen para poder joder Joden y joden y vuelven a joder Joden los ches partidos para tener poder Los partidos ya se alistan Para las nuevas campañas Unos van tras el oro Y un poco de plata fina Pero mira que prometen las perlas de la Virgen Pero mira que prometen para poder joder Morenos, panistas, fritan bien perrede Todos dicen lo mismo cuando quieren joder Joden los ches partidos para poder joder ¿Qué? ¿Inciderí a ver la Virgen ¿Qué? 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 ¿Qué?